Música Hola gente, soy KileCreeper, también conocido como la primera hoja que cae en otoño Y estoy aquí para enseñaros algo bastante curioso Vamos a ir por aquí, vale ¿Qué demonios escucho? ¿Qué demonios es eso? Oh Dios mío, está hablando conmigo Bloque legendario El bloque legendario me dice, ¿se puede implantar flores en un bloque de hielo? ¿Qué pregunta es esa bloque legendario, eh? Vaya, me parece que hay que ir intracional con él Eh, yo creo que sí Eh Me da flores Vamos a ver otra vez que sí Me da flores Espera un momento, ¿y si le digo que no? ¿Qué pasa si te digo que no, bloque legendario? ¿Qué pasa si te digo que no? ¡Mia! ¡Oh Dios mío! ¿Qué ha sido eso? Bueno chicos, hoy tengo el skin de Choppy, vale Porque he estado grabando antes Y bueno, vamos a enseñaros aquí como he hecho esto Primero vamos a poner esto aquí Eh, tiene varias cosas Así que vamos a empezar por lo primero Que es lo necesario Bueno, aquí tenemos todos los comandos Eh, aquí hay un montón de cosas La primera Eh, estas partículas que son de blazes, vale Que las vamos a desactivar aquí Y bueno, simplemente aparecen blazes muertos ahí constantemente Y... Vais a ver ahora algo bastante curioso Si pulso que no Vamos a ver en la animación Fijaros la animación Eh... Bueno, habéis visto el... El bloque Vale, vamos a poner esto por aquí Eh... Son animaciones Eh... Vamos a llamarlas Eh... Animaciones específicas, ¿no? Porque se ve Como parpadeos del bloque Entonces parece que el bloque Hace una especie de animación, ¿no? Pero aún así va bastante rápido En fin, vamos a ver otro efecto que he hecho aquí Eh... Aparte del fuego artificial Fijaros este bloque cuando cae, ¿vale? Cae aquí y resbala Entonces queda bastante guapo el efecto A mí me gusta bastante, fijaros ¡Bum! Cae y va dejando una línea, ¿veis? Mola bastante Esto es a medida que cae el bloque Pues se va eliminando Estos bloques que hay aquí Entonces parece que se arrastra Y queda bastante guay Y después por último Aparece este spawner aquí Pero bueno, chicos Aquí está... Bueno, y si pulso que no Pues... Si pulso que sí, perdón Si pulso que sí Pues aparecen aquí un montón de flores Ahí, yujuu Pero bueno Esto lo puse de broma Esto que veis aquí Es la animación De cuando el bloque Pues se avanza Y rompe lo que es el hielo, ¿no? Pero... Aún así Esto es lo que me interesa Fijaros estas coordenadas, chicos Este... Eh... Summon, ¿vale? Hace un summon Falling Sand Y fijaros las coordenadas Podría ser un set block Pero entonces no funcionaría Porque habría que eliminarlo A ponerlo y quitarlo, ¿no? Sin embargo, si ponemos esto Eh... Esas coordenadas mola Porque son muy específicas Es decir, tiene tres decimales de... Eh... Es... De específico Sí, de específico Entonces, por lo tanto Podemos hacer muchísima más animación Como veis aquí Lo que va a cambiar A ver Esta es 6, 6, 7 Y esta de aquí es Eh... 7, 2, 9 ¿Vale? Bueno, he hecho... No me acuerdo cuánto le había añadido Porque esto lo hice hace mucho tiempo ya Y 2, 9, 2 Bueno, va cambiando Pero como veis No es de... No cambia esta coordenada directamente Sino que cambia los decimales Fijaros aquí 238 ¿Vale? Eh... Uy, me he pasado ahí Y aquí es 238 aún ¿Vale? Simplemente que cambia un poquillo lo que es la animación Bueno, veis ahí el bloque que está parpadeando ¿No? Pues esto es una sucesión de... De estos comandos Pero en un sitio Está constantemente repitiéndose ¿Veis? Aquí, mirad Está esto constantemente repitiéndose Entonces, pues, mola bastante De hecho, si copio un comando de estos Vamos a ir para aquí Y vais a ver que... Ya Bueno, si lo pongo No se va a ver ningún cambio Sí, va a aparecer ahí de abajo Pero bueno Aún así Os quería enseñar esto, chicos Podéis probar vosotros si queréis Porque se pueden hacer cosas bastante... Bueno, a mí lo que se me ocurrió es hacer esto Simplemente un bloque que avanza ¡Bumba! Que revienta el hielo Y... Y ya está Vamos a verlo otra vez ¿Vale? Así Desde aquí Vale, a ver si se ve bien Vamos a pulsar que sí Ay, perdón Era que no Era que no Y quitamos esto ¿Veis? Bueno, y si os fijáis Aquí hay unas partículas De hecho, unas partículas de polvo Estas partículas es un zombie invisible Muriéndose, ¿vale? Eh... Bueno Ya os digo Con esto se puede hacer Mogollón de cosas Eh... Yo es lo primero que Se me vino por la cabeza a hacer esto Pero bueno Vosotros podéis hacer También algunas cosillas Eh... Investigar Sobre todo esto, chicos Porque esto es lo que Lo que os quiero enseñar Esto Las coordenadas específicas ¿Vale? Es el Dos, tres, ocho, punto No sé qué Tres decimales, eh Que es la coña Tres decimales para poner lo que queramos Y bueno Este es el sistema que he hecho Aquí he hecho dos scoreboards ¿Vale? Uno de sí y otro de no El de no Pues aquí lo que hace es generar flores Por todos lados De hecho, vamos a cerrar al botón No se ve Bueno, se generan flores Y esto de aquí Lo que hace es Esto de aquí es generar lo otro Y aquí está el fuego artificial Si no me equivoco Tiene que estar por aquí Y bueno Os voy a poner aquí el fuego artificial Eh... Lo copio ahí ya A ver Ahí está ¿Veis? Qué guay Yuhuu Vale, podemos cambiar aquí el color Dos, cinco, cinco Dos, seis, cinco Así Aparece en negro Podemos ponerlo en el color que queramos Si lo ponemos así Pues aparecerá en otro color ¿Vale? Bueno, tendrá Tiene un montonazo de colores diversos Y bueno Si queréis Bueno, os dejo este comando en la descripción Porque es bastante curioso Este de aquí ¿Vale? Os lo voy a dejar El de fuego artificial Y ya pues Os queda a vosotros Vuestra imaginación Que hagáis lo que queráis Eso es todo Espero que os haya gustado Yo me despido con el skin de Choppy Porque no tengo otro Y... Nada No os olvidéis de ir al cine Un saludo a Choppy Y... Paz Dale a like ¿Por qué no?